¿Qué es lo que se lleva? Que estaba el director del puerto y me dice, ¿y eso qué es? Queremos esta perrita y esa es mi perra ahora. Bueno, una experiencia de trabajo única. Yo siempre dije que una embajada era un lugar de una frontera. Yo me acuerdo que eso lo hablábamos en Pekín, donde había un gran tema de visas. Bueno, y ahora estoy en una frontera real, donde no solamente es un tema de un documento firmado, que sí, por supuesto que lo es, esa es la tarea primaria de los consulados, sino que hay una dimensión mucho mayor que hace a lo que es el tema de la integración, de contactos personales, de contactos a nivel departamental entre las diferentes intendencias, de contactos a nivel cultural, de contactos a nivel universitario, deportivo, y que más de las veces nosotros no tenemos nada que ver. Pero a veces siempre nosotros estuvimos dispuestos a facilitar las cosas cuando eran difíciles. Porque cuando yo llegué, o sea, también era un momento distinto y un poco nosotros tratamos de favorecer que eso cambiase. Donde nos decían, no, no se puede hacer cosa cultural porque va un músico con una guitarra y la guitarra se le queda en el puente, qué sé yo. Bueno, eso no es así, eso se puede hacer, se hace. Hace poco hicimos una exposición de cerámica. Es cuestión de entender a veces los mecanismos burocráticos o normativos de cada país, que hay que respetarlos sin violar ninguna norma, y que los consulados también están para eso. ¡Gracias!